Entre tanto, continúa la controversia por el reciente artículo de Fidel Castro sobre Obama, en el que asegura que Cuba no necesita de los Estados Unidos y que en la actualidad puede valerse por sí sola. Por su parte, muchos cubanos en la isla aseguran que ni Fidel Castro ni el régimen de La Habana pueden hablar por ellos ni los representan. Estas son algunas de las opiniones. Dice Fidel Castro que a nosotros los cubanos no nos falta nada, pero ¿cómo puede ser eso que no nos falta nada? Si vivimos en la miseria y estamos en la miseria, cada día es peor. Lo que está pasando su pueblo, ellos no, ellos viven bien, tienen de todo. Este video de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, publica el sentir de muchos cubanos en la isla, en total desacuerdo con el artículo escrito en días recientes por Fidel Castro. Es una persona que realmente, como dicen, que no le hace falta nada del imperio, pero a nosotros como pueblo sí no hace falta, porque ellos viven como pequeños burgueses. Quienes son los que no están, que lo tienen todos los ricos de este país, pero el pobre sí está necesitado. El futuro de Cuba... Y es que en este artículo, Fidel Castro critica el discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en La Habana, y asegura que Cuba no necesita de lo que él llama el imperio. Lo que él ha dicho es mentira, porque todos los cubanos estaban muy necesitados. Y la riqueza del pueblo, realmente ellos son los que la han disfrutado y han hecho con la riqueza del pueblo lo que ellos han entendido, pero a ellos no les interesa la sociedad. Y como esto le digo, nosotros como pueblo estamos dispuestos a reclamar el cambio en nuestro país. Y en efecto, hay un pueblo que después de vivir 57 años bajo un mismo régimen en el poder, y con una economía visiblemente fracasada, ha reaccionado de forma diametralmente opuesta al gobierno. Mira, el hijo de él mismo, el hijo de Fidel, no sé en qué país gozando la vida, con el dinero de nosotros, los cubanos, lo están disfrutando, lo están gozando. Mira nosotros como estamos, mira, viviéndolo poquito, luchando para comprar una libra de frijol en 18 pesos, hacer de una libra dos veces, para poder sobrevivir. Eso es lo que él no sabe, que el pueblo de Cuba se está muriendo de hambre. A nosotros de acuerdo con el artigo que escribió Fidel, porque cuando Obama digo el discurso, lo digo todo bien claro y digo cosas que son verdades, que es verdad que aquí no se hacen ni se responden. Como es natural, también existen aquellos que coinciden con Fidel Castro. Apoyo a nuestro comandante Fidel, porque nuestra guerra, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, lo que estamos todavía, que todavía no hemos solucionado el bloqueo de nuestra revolución. Pero lo cierto es que hoy día existe en Cuba un sentir generalizado, que resalta que los Castro no representan al pueblo. Creo que él se ha tomado la facultad de hablarle en nombre del pueblo de Cuba, porque yo creo que a él no le falta ni a él ni a su familia, le hace falta nada. Pero el pueblo de Cuba está necesitado de muchas cosas. Y pues analistas opinan que el discurso de Obama ha creado una clara división entre las posturas del pueblo cubano y las del oficialismo.